no pasa nada 5 años, 5 años Soy como el primo pequeño con el que tu madre debería jugar Con ganas de nuevo set siempre Hombre si no tengo ganas hoy no voy a traer ganas nunca Treasurer Almoré en stage 47 Sigue sin aceptar el PBR móvil El PBR móvil lleva existiendo como 3 sets Yo lo tengo instalado No se si 2 o 3 sets la verdad 2 o 3 más o menos Solo que no es para todo el mundo por desgracia Tiene como una beta exclusiva que tiene limitaciones Lo que no se si alguien que no tenga la beta ahora mismo PBR móvil puede hacer desde ya Quiero probar el Super Warwick A ver si me dan un poquito de magia con el Super Warwick Está bloque en el Warwick Buena de gana me parece una ficha bastante fuerte Que costa Wem Costo 4 ¿Le mete el tipo de ganar de ítems? Al Warwick supongo que si Ah que Tristana Fire también Unos fresquitos para probar hacería White Frost También me gustaría Todo lo que no hayamos probado básicamente Ganó el Elyse 2 estrellas Tu Elyse más fuerte ya nos tunea Sin embargo Envenena a los 2 enemigos más cercanos Para recibir el 100% de daño Y su hechizo cuesta 20 mana en vez de 90 Ah 90 menos Pues Super Elyse ¿no chavales? Tenemos 6 Elyse Super Elyse Coin Flip 5 Elyse Perdón ¿Y esto que hacen? ¿Y esto que hacen? Como favorita de momento Jugar Mi combo favorita de momento es jugar Supongo que sería Arcángel Si con alguien tipo un Shapeshifter ¿no? Arcángel y Sanguinaria debe ser La Warwick tiene que ser guay Por los Shapeshifters ¿Cómo tiene la idea este señor exactamente? ¿Aquí han que salir el WMR? WMR también podemos Ah escala por vida también El daño que hacen Es guapo Ya y shapeshifter es muy guapo este 7 es muy chulo este set de momento priorizó jugar chavales no le busquéis la lógica que es la mejor compo ni nada simplemente echamos la partida y disfrutar y hasta chavales estamos en día uno de pp no rayéis con lo que estaba fuerte digo de verdad no os preocupéis y de salirse no tengo ni idea no hay ni rankings en este modo de juego chavales vaya aquí el mensaje fijado a cómo jugar a pbe y a disfrutarlo el estera que tiene que seguir estando rotísimo en este campeón de drogación qué haces aumentos no me dice en vez de ser un campeón de tung que es lo que suele hacer normalmente por ciento le han actualizado la descripción porque ahora ya sé si tiene spider queen se le cambia incluso la habilidad pues eso es que en vez de tener el rol de un campeón tanque tung pues se convierte en una pk ring y sólo hay una del más fuerte siempre así rascun me está diciendo que tengo que jugar y divertirme angie angie el canja es más crítico de hijo me lo acabo de inventar el de risa de la siguiente invocación de teserio moto yo estoy que no te voy a dejar y no voy a jugar nada más mi rp está mal y no puede ser pro vale tío el cinturón puede estar guay también sanguínea de esterax no tío no sé si el esterax era el esterax era mejor que la warmox esta es la verdad fortuna ese está guapo sí en este momento tengo muchas ganas de probarlo lo que pasa es que no tengo ni puta idea de cómo va el set pero bueno ah no pero no queremos usar este ahora mismo un coste más bajo o sea el esterax no estará mal pero seguramente no estará genial tampoco no se curará bastante sólo con la olidad o sea hay que hacerle un ítem de sanación cien por cien minuy eso seguro pero voy a darse lo de siempre no conforme llegamos a la ronda de grip si nos dan ítems buenos pues le hacemos ítems buenos y si no pues no y si no hará que hacer ítems de mierda yo creo lo óptimo sería sanguinaria arcángel x cuesta cero euro guay y hace cero cosa aunque cueste cero no lo tomas pero si no hace nada chavales mirad mi tienda relata tu tienda para que tus campeones cuesten uno menos que tienda la corona tiene que ser buena sinceramente pero si no doy cuenta cero clica ahí los save ships tenían un cristo de vida no tenemos lo mismo entonces rara vez entendemos lo mismo no con coste uno no no es ese ruthless es el de que te los baja a un coste ese está rotisimo de cojones pero si rara vez entendemos lo mismo chavales por eso yo hago la guía y vosotros la usais por eso funciona así la jerarquía veía bastante duro la elicia la habilidad delicia que tarde en el sueño si esta contra solo que están nada es básicamente hacemos daño mágico al objetivo nos curamos vida y luego le hacemos daño mágico en forma de veneno a los aliados adyacentes snui no compra un amuleto por cero de oro el chat pierde la cabeza durante 15 minutos deja pasar un amuleto de cero de oro el chat se pasa 15 minutos analizando como hubiera sido útil comprar ese amuleto de cero de oro maravilloso oh my god que polla son estos idols tío que mierda bro aquí que pensáis chavales creéis que dos roleos son dos roleos o como podemos interpretar esto yo diría que dos roleos efectivamente son dos roleos no sé no sé si ¿Por qué no pilla dos releos y luego relea? A pensar 15 minutos A tomar por culo otros 15 minutos a la mierda, tío ¿Por qué es Therac? Porque está la opción de hacerme un Therac O dejar de hacer peites durante el resto del tiempo de esta partida ¡Oh! Todos mis hitos se convierten en... Hostia, espérate un segundo, ¿esto qué es? Gana un rato en el rango, está incrementado en 1 y su efecto en 70% también Pero no, es la Super Ginso Me haría ganas de probar esta mierda Elise Triple Ginso, chavales Tequi, tequi, tequi ¿Qué hace esta Ginso? Preguntaréis Pues mira, esta Ginso lo que hace, chavales, es Que en vez de darte velocidad de ataque Te da 30 armadura y resistencia mágica Y cada dos cargas de Ginso te dan a P Entonces mi Elise tiene 90 armadura y resistencia mágica Y va ganando a T y a P infinito Oh yes Era Ginso La velocidad de ataque también la da ¿Ah, sigue dando velocidad de ataque? Ah, pues qué tocho Ah, lol Que también da la velocidad de ataque Qué tocho, tío Es verdad, es verdad Hostia, pues entonces estás más roto de lo que yo pensaba Este momento incluso, tú Al fin lo que todos estábamos esperando Cuando yo en ese momento me di cuenta de la genialidad de tu tuit Era brutal, eh Era difícil entender el tuit ese de la Ginso Si no habías visto el set, la verdad Pero era bueno el tuit ¿Has visto de ella que has metido con un momento? Guapísimo, sí Si no te hace perder la partida ya no nos gusta Que vuelo al huevo Hola, señor, acabo de llegar ¿Qué hace el momento de la Ginso? Todas tus Ginso te dan Aparte de la velocidad de ataque 30 armadura y resistencia mágica Y cada dos cargas de Ginso a T y a P ¿Por qué cuando salga este momento del chat Estará como si hubiese ese huevo? Porque es bonito Es bonito y no hace falta más de la vida, la verdad Está súper opeo, qué cojones Está súper, súper opeo Si tienes tres Ginso de la 90 Sí, mira 90 armadura y resistencia mágica Y a D a P acumulativo Y a velocidad de ataque Mira esto, tío Mira cómo le van subiendo los números a la Iris, tío Mira eso, hermano Es súper mega tanque Con cada dos básicos Va consiguiendo Aparte de la velocidad de ataque que consigue A D a P Mira esa mierda, tío Es el ítem definitivo Esta mierda, tú Y ahora en pos de tener más Ginso Aquí si solo afectara a uno ya estaría fuerte Pero la experiencia de cada Ginso, qué locura Yep ¿La dice es segura de base o por el aumento? Eh, por el aumento Pues de base creo que también es segura, de hecho Pero no estoy seguro Joder Sí, también De base o por el aumento, sí Más Ginso ¿Qué pasa, Blancayeta? Muchas gracias por cinco Gracias por día Y me lo agradezco por aquí, tío Thank you Qué suerte que te hayan tocado Teniendo otra Ginso Qué suerte, eh Queremos un palo por uno de oro O sea, perdón Por cero de oro Creo que prefiero Ítems que me den más potencia en general, ¿no? O sea, perdón Ítems por... Joder Me diré, coño Oh, ese tiene que ser buenísimo Por cierto, con Ginso Lol El Wukong tiene que ser realmente impresionante con esto, tío Y le da resistencia y le da velocidad Al final no ha comprado nada, pero bueno Que el Wukong es el campeón que más se beneficia de las resistencias mixtas Ginso Casio Es verdad, la Casio también tiene que ser ahí con eso, sí Pero ya no me voy a quedar rodeando a nivel 5, no Ahora me voy al 7, sí Qué duro, que todos los ítems que slames son Ginso Qué duro, ¿no? Qué maravilla, cabrón Que la Ginso dan 30 al modulo de resistencia mágica A D y A P por básico Qué maravilla, quieras decir, ¿no? Qué putísima horroridad Non-combat Un coste 1 campeón que tenga se transforma en un coste 2 Brayartiple Ginso Poh Ah, que se pueden tener 8 shapeshifters Pero necesita emblema Y ganaría un 90% de vida extra Porque es 30% de base más el castello 90, ¿no? Que no hagan así uno con Morelos Yo creo que el de Morelos hubiera hecho mucha menos ilusión, la verdad Me acabo de jugar de ese momento Pero el uso de Arcángel y el duele de Titanica Creo que no ha jugado al mismo momento, ¿no? Ah, el de dice dice Vale, sí, sí Pensé que decía el de la Ginso ¿Han tocado la experiencia en los niveles? Creo que sí, sí Te comprendiste en lo que jugaste a destruir Literal, sí ¿Qué tal el momento del nuevo set? Muy guapo el día 1, como siempre Muchísimas gracias por el apoyo, majete Te agradezco los 18 meses, tío A vosotros, ¿qué os está apareciendo, chavales? Los que habéis jugado Para mí los puntos importantes de momento son Hostia, doble Wukong 2 Puntos importantes para mí que he visto de momento Tenemos el hecho de que Visualmente la de Ginso es mucho más bonita Y que la mayoría de mecánicas que han traído Nostálgicas del pasado Me parece que están muy, muy bien implementadas ¿Se puede jugar ya al PB? Se puede, se puede Ahí tienes una guía rápida de cómo integrar este PB Y a disfrutarlo, tío Con su vídeo, con su explicación, con sus cositas ¿Esa build es viable? Sí, claro Kiko, cualquier campeón, bro Con este aumento todos los campeones quieren Ginso Y todos los campeones van a tener Ginso De hecho Otra Ginso Pog Jajaja 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 Hostia Buen momento para la canción, chavales Spider ¿Qué voz despegaste, tío? Me gusta gritar Todos son Ginso, me encanta Si tomo una cadena de ítem Me he quedado con el ítem ¿Cómo? Al principio de las siguientes cuatro rondas Gana con 10 de experiencia Tu unidad gana 40 de vida Porque hay ítem diferente equipado Pues no tengo muchos ítems diferentes La verdad Si un aliado empieza En el lado de un aliado Que tenga mayor coste Hostia, eso es increíble, no, chavales Velocidad de aquí vida A ver cuál es el requisito Un campeón sin ítems Gana un Unstable Chest Hostia, espérate un segundo ¿Y esto Me da Ginso cuando se abre o qué? Mierda, no lo he hecho a tiempo Esta mierda me da Me da Ginso cuando se abre, tío No me he fijado ¿Os habéis fijado, chavales? Da Ginso ¿Alguien se ha fijado? Hostia, este tiene ¿Pero cuánto Ginso tiene este, tío? ¿Ese cuánto Ginso tiene, tú? ¿Ese tenía 12 Ginso? ¿O soy yo? Ha dado una redención, ¿no? Te ha dado el doble de Ginso What the fuck, tío El juego El juego soñado para el chat de Twitch, chavales Entonces, pues, son Ginso, tío X, puto, D, tío No se trata de que los pongas por pareja La misma unidad puede bufar varia Ah, es verdad Entonces hay que redistruirlo Pensé que eran adyacentes, solo Ah, coño, que me he quedado sin ficha, tú Next to Hostia, pero entonces tenemos que posicionar como una puta mierda, ¿no? Madre mía, la Elise estaba loca, tío El único pibe que me ha ganado es el que tiene 800 Ginso también, tú Esto es igual a Ginso Podría explicar los aumentos, claro, tío Esto hace que mi Elise sea mi campeón Mi aumento de EVE Se convierte en un carry Esto convierte todos mis ítems en Ginso Y aparte la Ginso me da la madura resistencia mágica Y a DAP acumulativo Y esto me da vida y velocidad de ataque Te gana porque tiene el doble de Ginso, es literal, ¿eh? Me da la sensación que ese aumento va a ser jodido, balancea Pasará a ser tú, pues no has posado y ves a esa Sí, siempre hay un aumento de ese estilo Siempre lo hay, sí Entonces, en principio, si yo, por ejemplo, pongo a Wukong aquí Ah, qué guapo Y este es el punto de partida Qué chulo, qué chulo, sí Este es el punto de partida de coste 3 Y este es el punto de partida de coste 3 también Ah, que tampoco tiene que estar posicionado de una manera específica, además Qué chulo, tío Ah, no, aquí no lo he hecho bien, era al revés Pero bueno, está bien ¿Me lío de ítems o qué pasa? Ahora lo cambiamos, ahora lo cambiamos Qué chulo los aumentos estos de Ann Como dos artefactos que tienen relación entre sí A lo largo del tiempo Vida para este tipo de equipo bien siempre Este saque ha bugado, ¿no? Qué real, 8, para poder pillar a Briar Y para tener Los age shape shifters Lo que no puedo hacer es darle el buffo a Briar, ¿no? Porque Briar es un coste 5 O sea, que Briar tiene que ser el que dé el buffo No el que reciben Qué curioso Es un minijuego guapo este momento Sí, 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 es muy buena sinergia por Ginator Muy, muy buena sinergia, de hecho A mí me parece una sinergia del carajo ¿Por qué siempre tienes tanto oro? No entiendo nada Supongo que no has jugado mucho el DFT en Oluda Básicamente la idea es muy sencilla Cada 10 de oro que tú hagas Te da uno de interés acumulativo Hasta un máximo de 50 Que te da 5 de oro por ronda Entonces te da de acumular dinero Para que llegues a un poco Hostia, ítems, chavales ¡Oh, oh, oh! ¡Más ginsos! Y otro ginsos Y otro ginsos ¡Más ginsos! ¡Más ginsos! Oye, que se tomó un par de ginsos Señor Jace I don't know Hostia es malísimo, hermano Acabo de rolear en kills Porque soy gilipollas, ¿verdad? Sí, es correcto Es correcto Es correcto ¿Qué me falta? ¡Nasus! ¡Oh, baby! Hay que ponerle TripGinso a Briard, ¿no? TripGinso a Briard Suena increíble, la verdad Madre mía La elice está tochísima, tío La elice está tocharda, tú No, pero yo creo que con el Briard Por ahí dando caña También va a ser mucho mejor La compu Quita weapon Sí, sí, eso he dicho Eso he dicho Eso es lo que acabo de decir ¿Verdad? 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 Ah, claro Ese tampoco era bueno Era simplemente 2-4 De hecho, quizás Simplemente es mejor Llevar a Nasus Porque es un shapeshifter Y da buff A los otros shapeshifters Y ya está, ¿no? Eso tiene sentido Tío, mira El puto Briard, hermano La batalla definitiva De Ginsos, tío Me encanta Me traigo a este 4 Y gusta no iría El logo Sí El fucking Briard, tío No iría Me la Me la Pero es que si lo pillan todos, ¿no? Menos Nasus y Briar El Jace no parece especialmente útil, la verdad Nasus al lado de Briar lo pillan Pero no me hace la pena hacer tanta piña, ¿no? Porque incluso cerramos los melee O sea, está bien, pero no creo que merezca tanto la pena hacer piña, la verdad ¿Esto qué es? ¿Y si lo pone al Jace en segunda fila? ¿Puedo también? Pero es eso, que simplemente que tengo demasiados melee O sea, que sin más ¿Meter un warrior para Briar? Briar no es warrior, ¿no? O sea, está bien que dejen de pillar los Briar y Nasus Y el posicionamiento también está bien Así que todo guay Pirato está muy bien 3% de velocidad de ataque Eh, sin más, ¿no? Ya tengo infinita velocidad de ataque No creo que sea lo más importante, la verdad Lo más importante es ver cómo llego aquí a nivel 9 Para ver si puedo sacar a Briar 2, tío Lo que pasa es que si pierdo una ronda tengo que rodear Porque me estoy suicidando para bufar a Briar, ¿no? Pero no a mí parece de ella Llevo a nadie La galleta es la galleta de Briar Eh, sacrificas 3 de vida para darle Eh, perdón Sacrificas Sí, sí, correcto Sacrificas 3 de vida tuyo O algo así, ¿no? Para darle 150 de vida al pibe Entonces cada ronda que pasa se pone más mamadísimo Y aparte de que se ponga mamadísimo Lo interesante es que cuanto más vida te falta a ti Más aplicación de daño tiene Entonces se pone loquísimo, tío Se pone bien loco A la piba Lo voy a llamar pibe todo el set Y te vas a joder, Jikotsu Y te vas a joder muchísimo Y te vas a empezar a acostumbrar ahora O te vas a joder Mucho, mucho, mucho Te lo he visto desde ya Porque yo no pienso cambiarlo Aquí eso no falla Suena muy bien eso, juega la galleta con Briar Lul Titán son 10 galletitas para Briar Es una forma de verlo, sí Ah, que también puedes bufarlo en la ronda de Grips Tío, es que además eso de darle vida permanente con 6 shapeshifter Es una ridiculez Quizá me merece la pena meter una Yumi Para bufar más Briar Estamos a 6 galletas de morir Y muy contentos además Es shapeshifter quito El que quiera, la verdad A la Shibana, maybe Una gran belle temporada para la siguiente ronda Esta es una Guinsoo, básicamente Ah, que esto no se transforma Oh, que la Bramble se queda como Bramble Qué guapo Y el doble guante El doble guante sí que se transforma en Irsa Vaya puto Me encanta Debe ser buff, ¿no? Sí, seguramente Lo que pasa es que si pierdo esta ronda quizá me matan incluso fase 6 Qué locura tú La puta batalla de Guinsoo Yo no hubiera dicho, chavales Que el set 12 iba a empezar simplemente con una guerra de pura Guinsoo A ver quién tiene más Me encanta No lo sé, Bea, no lo sé Sé que esta momento está divertido Pero no sé que está fuerte, la verdad Eh, doble Yumi, po Un poquito más cerca de suicidarnos, chavales De hecho, quizás el haber comprado esto ahora mismo nos acaba de hacer suicidarnos Pero bueno, no pasa nada Gano una copia de cada campeón de coste 1 No, gracias Qué bien Le podemos quitar la Guinsoo a todos mis campeones Joder, tío No he encontrado ninguna de las cosas chachi, hermano Si lo hubiera tenido tiempo, quizás hubiera puesto esto como bufón Reforjar, Jace y darle la Guinsoo a una sola Pues bueno, la verdad Aunque el Jace también está haciendo cosas, ¿no? Bueno, está haciendo mal, desde luego Hombre, la obra siguiente funciona, sí Sí, sí, pero también puedo comprar esta ronda de este, ¿no? Y ya está No quiero más dinero, gracias Este es el momento en el que comprar Usar las galletas es bastante cuestionable, ¿no? Espera, no pillo ya, mejor No da igual esto, entonces Sí, he llegado a este punto Tiene 4.200 de vida, también te digo Y 52% de amplificación de daño ¿Se puede no usar la galleta? Hombre, claro Es elección tuya Yo lo que pasa es que creo que te merece mucho la pena Porque el Briar se pone O sea, mira eso 5.700 de vida Y se la pela absolutamente todo Mira eso, tío Creo que es menos RNG que lo encuentro 100% Emblema shapeshifter Si energía secreta 8 shapeshifter Sí, energía secreta, amigos ¿Le puedo poner el emblema shapeshifter a la Yumi? ¿O no se lo puedo poner a la Yumi? Solo al main No, solo al main Encontrarás un carito, ¿eh? 4.759 de vida, tío Y la gran mayoría de la vida que tengo Me la he suicidado yo solo, tío Me cojo una tiene de Guinso Y faltan, y faltan todavía, tío Frost no está mal en esta combo No, creo que el C, ¿no? Briar vive, ¿no? La lucha sigue Pues es que vaya bicho, tío Vaya bicho Sungar ganando el ejército de Guinso Cuatro itens aleatorios Se convierten como en artefactos En una ronda ¡Por uno de oro! ¿Y si pierdo dos a mi Guinso de Briar? No, no No, no Me gusta más la Guinso No he dicho nada Never mind, never mind Guinso power, Guinso power ¿Qué polla es esta mierda, tío? Lo que vamos para el siguiente, chavales ¿Ves? Un clip diciendo que te gusta más la Guinso Hazlo, hazlo Sin problema, vaya tú ¿Cuánta vida tiene ya Briar? 7.200 Al final, el darle la galletita a cada ronda ha merecido la pena, chavales ¡19.800 de año, tú! ¡Uf! El galleta a ti, chavales Galletas fucking div, tío ¡Cerno veloy! ¡Cerno veloy!